hola hoy por fin terminamos la serie de virus herpes humano recuerda que te voy a dejar en la cajita de descripción los links de las imágenes también el apunte te dejo el link para que ese sí lo vayas a descargar y lo estudies y qué más bueno vamos a ver los tipos 5 6 7 y el 8 entonces recuerda suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y también si quisiera estar en contacto conmigo te dejo mi instagram para que vayas a seguirme y si quieres enviarme un mensaje por ahí ahora vamos a empezar el virus hermano el virus humano virus herpes human tipo 5 es también conocido como citomegalovirus se va a alojar en el citoplasma y va a empezar a deformar a la célula y me gustó este corte histológico porque la célula parece como un marcianito pero no todas las células van a parecer como un marcianito pero más o menos ahora es la principal causa de muerte en pacientes con sida sida no es lo mismo que vih por cierto el citomegalovirus causa ceguera y se va a contagiar por contacto directo o por transfusiones sanguíneas o trasplantes de órganos por eso es que los doctores son como súper meticulosos al momento de de un trasplante o o de una transfusión son muy meticulosos con los estudios para que pues no se vayan a a ir virus por ahí y bueno bueno virus y cualquier otro microorganismo patógeno entonces ahora sí vámonos con el virus herpes humano tipo 6 este es el exantema súbito y provoca rash en los niños el rash como vemos en la imagen son unas máculas eritematosas que remiten en 3 a 5 días y ya tampoco hay manifestaciones en boca y luego nos vamos con el virus herpes humano tipo 7 es un latente de linfocitos y tampoco hay manifestaciones en boca ahora nos vamos con este famoso virus que sí tiene manifestaciones en boca y es el virus herpes humano tipo 8 también conocido como sarcoma de capos y va a provocar cáncer de endotelio y hay una asociación entre promiscuidad sexual y también entre boca anoyeses se va a alojar en la próstata y en el líquido seminal y es la principal causa de muerte en pacientes con VIH o sea el citomegalovirus es principal causa de muerte en pacientes con SIDA y el sarcoma de capos y es la principal causa de muerte en pacientes con VIH qué otra cosa este se va a transmitir independientemente del VIH o sea se puede transmitir VIH sin que haya sarcoma de capos y sin que haya VIH sin que haya VIH pero están asociados qué más también se puede se puede contagiar por por transmisión sexual o por saliva en un principio no tiene sintomatología evidentemente pero cuando este cáncer va evolucionando pues ya habrá sintomatología como hemos visto se aloja principalmente próstata y líquido seminal por lo que este virus tiene afinidad por los hombres y tiene afinidad por el maxilar o sea tiene afinidad por el maxilar de los hombres como lo podemos ver en la imagen y esta lesión va desde un rojo brillante hasta el púrpura yo en la imagen de aquí la veo color púrpura pero estaría interesante que me dijeras de qué color se ve en tu teléfono o en tu compu o en tu tableta donde sea que me estés viendo estaría interesante que me dijeras de qué color la ves yo la veo púrpura y podrías dejarme en los comentarios de qué color la ves y bueno esto es todo al respecto en cuanto a virus herpes humano y te veo aquí en la lista de reproducción recuerda suscribirte al canal y te espero en esta lista de reproducción gracias por ver el video